El curso prácticamente lo comencé gracias a un amigo, a un conocido, a un gran amigo, mejor dicho, que conocí en mi época en Roma, una de las mejores épocas de mi vida. Y yo estaba buscando un máster que me hiciera un poco más profesional, que me llegase un poco a ese límite, a ese punto. Y bueno, la verdad que cumplió con todas las expectativas. Sobre todo, aparte de todas las clases, las lecciones, todo aquello que pude estudiar en los diferentes temas que aborda el máster, la verdad que luego el trato que tuvieron conmigo para buscar un club, dejarme ver y que, por ejemplo, en este caso el Sporting Club Braga me diera la opción de venir, pues eso ya es una ayuda enorme, porque comprendieron mi situación, comprendieron dónde podría estar mejor, dónde podría mejorar, dónde podría crecer. Y la verdad que mayor ayuda que esa, no hay ninguna más. Prácticamente como me quería dedicar a esto, quiero vivir de esto, pues el estar dentro de una equipa técnica, de un cuerpo técnico, estar día a día, venir temprano aquí a trabajar, preparar todo, estar con los jugadores, dedicarme a los jugadores y al resto de mis compañeros, la verdad que es total. Quiero crecer lo máximo posible, quiero ayudar a mejorar el club, porque el club está dando todo por mí, por muchas personas que están aquí para ayudar, para trabajar, para crecer, para vivir del fútbol. Y ellos me dieron la oportunidad que yo siempre quería, que es vivir del fútbol y es un sueño a cumplir. Yo lo que puedo decir es que los trenes pasan pocas veces, hay algunos que pasan una sola vez, hay otros que no pasan y aconsejo que cuando pase ese tren lo tienes que coger con fuerza, con valentía y apostar por él. Tienes que ir a por ello, porque si es tu sueño, si es todo aquello que tú quieres, tienes que ir a por ello. No tienes que pensar mucho, porque tienes que escuchar muchas veces antes al corazón que a la cabeza, dejar lo que tengas, ir a por ello, porque todo lo que tú apuestes, todo lo que tú hagas de verdad, de corazón, con intensidad, con ganas, eso te va a responder después. Lo que espero sobre todo en mi futuro es seguir creciendo como persona, como profesional, seguir en este caso en el Sporting Club Braga ofreciendo todo lo que tengo para que el club siga creciendo, porque el club lo que hace día a día es darme más para que yo crezca junto a ellos. Y nada, espero llegar a lo más alto que pueda, ayudar en lo máximo posible, conseguir ser cada día un poco más profesional, porque todos los días vamos a pasar días buenos, días malos, pero es que hasta de los días más malos se sacan muchas cosas buenas. Entonces, mi futuro, no sé cómo irá, pero mi ambición es seguir creciendo, llegar lo más alto posible y hacer que el Sporting Club Braga llegue a lo más alto posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!